Aventurera, realista, empática, creativa, observadora, atrevida, divertida y sensible. Estos fueron los atributos que la fotografía sacó en mí. Mi nombre es Fabiana López, más conocida como Panquecito F3. Llevo dos años de trayectoria a cuarto tiempo en la fotografía, en los cuales atravesé por diferentes viajes, conflictos y sentimientos. Logré dos menciones honoríficas en concursos, con fotografías que saqué desde un minibus y la terraza de mi casa. También ocupé un sector en la revista Lumen. Aún no tengo un estilo definido, pero me gusta mucho experimentar, mostrar los detalles que ignoramos y lo hermoso que es el cotidiano. Gracias y cuídense.